Volver a verte Mil emociones se juntan dentro de mí Con la posibilidad de volver a verte Yo que he sido un loco enamorado Que anhela tu amor Extrañarte ha sido lo más difícil Que me ha pasado Pasaba mis noches y mis días sin esperanza alguna Mi vida carecía de sentido Y rumbo en la vida Solamente quien ha pasado la odisea de esta ausencia Podrá entender la situación tan difícil De no tenerte Contigo a mi lado Sé que todo será diferente Nosotros nos pertenecemos El uno con el otro Amor mío No te imaginas como te he extrañado Volver a verte Volver a verte Y eso será el mejor regalo De la vida para nosotros Mi corazón sensacional de amor por ti Eso tú lo sabes Sabes tantas cosas de mí Que me sorprende gratamente Me siento tan privilegiado de ser tu amor Que no encuentro Que no encuentro las palabras precisas para describirte Mis sentimientos Contigo en la vida Contigo he encontrado la paz y la armonía Que necesita mi corazón Que necesita mi corazón Para sentirse plenamente realizado Sabes que te necesito en la vida Sabes que te necesito en mi vida Una nueva ilusión Una nueva ilusión de amar Una nueva ilusión de amar Por eso no te vayas ya nunca más de mi lado Tú has sido Eres Y serás La gran pasión en mi vida Tú representas mi amor por la vida Y lo que me rodea Tú La inalcanzable La inigualable para mí La única que ama Estarás conmigo Por todas esas cosas amor mío Volver a verte Es una bendición de Dios Solo Él sabe cuanto te amo